Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Breath of the Wild Y bueno, tengo cosillas que comentaros, vale No sé si habréis tenido santuario de la espada o no cuando estéis grabando esto He estado haciéndolo pero me he cansado de estar haciéndolo Y he dicho, voy a grabar lo que es el último capítulo Y ya luego, pues sin comentar, al terminar este, si eso seguiré intentando el santuario de la espada Y pues si veo que hay salida lo pongo en la serie y si veo que no, no A lo mejor veis que pego varios cortes para comentar ciertas cosas Que ya comenté en el primer capítulo del santuario de la espada Que en principio no está terminado a día de hoy Entonces, vamos a terminarnos el juego, lo que tengo pensado Y ya después seguiré intentando el santuario de la espada ¿Que lo consigo? Bien, ¿Que no lo consigo? Pues lo siento pero no va a haber santuario de la espada en esta serie Vosotros ya lo sabréis, si ha habido o no Porque serían los capítulos anteriores a este justamente Es una puta increíble, es hiper jodido en el modo experto de santuario de la espada Jodidísimo de la hostia Ya en el normal ya era un desafío Pero un experto que los enemigos te quitan mucho más Que... que hostia, que... que se regenera la vida sobre todo eso Y además que están un nivel encima No hay bocoblins rojos, por ejemplo, ya directamente es el azul Da un asco impresionante Pues bueno, esto es un centaleón blanco Que es el de la meseta de los albores Este es dorado Ese es dorado Ese es dorado Y ese es dorado El que más difícil me parece de todos es este Incluso más que el del coliseo Porque el del coliseo creo que tiene flechas de fuego En vez de flechas eléctricas Pero bueno Estoy investigando el tema de centaleones Estoy enfrentándome a unos y a otros Y... E imaginaos Poniéndome los poderes Pierdo contra el centaleón dorado Pero... Si no me pongo los poderes Eh... Venzo sin... Sin ningún problema este Entonces... Eh... Cuando nos enfrentemos Yo lo siento mucho Pero voy a poner los poderes Es... Es lo que hay Voy a poner los poderes de los elegidos Porque es que... No... No... No soy tan puto pro De hacerle los parries perfectos Saber que parry tengo que hacer Si el del escudo o el otro No Y de un solo golpe te revienta Eh... Así que lo siento mucho Pero... Usaré los poderes Para derrotar al centaleón dorado Sé que así no tiene tanta gracia Pero es lo que hay ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo derrotarle Sin los poderes de los elegidos? Bueno Eh... Los enemigos de este juego Depende de... De que color sean Ya sean blancos Dorados Azules Etcétera Pues... Hacen más daño O menos Y el centaleón dorado De un golpe me mata Prácticamente Eh... Ese es el problema Si no me matara de un solo golpe Pues... Podría Más o menos Ahí Soportar Soportarle, ¿no? Si me matara de dos golpes Vale Pero solamente de uno Tiene que hacer un perfecto Lo siento No soy tan pro Un golpe siempre me llevo Siempre Cueste lo que cueste Siempre Siempre me llevo uno Ahí está El problema que hay Y el centaleón blanco A lo mejor Pues resisto Unos tres golpes O incluso cuatro No me acuerdo ahora exactamente Cuanto resistía Del centaleón blanco Pero creo que eran tres golpes Y yo que sé Si al menos resistiera Dos golpes Del centaleón dorado Vale Igual que pasaba Con el Makos El jefe del capítulo anterior Pues vale Pero si solamente resisto uno Que me tengo que marcar Un perfect Lo siento Pero yo no soy tan puto pro De marcarme un perfect Es lo que hay De todas maneras Os lo enseñaré Y no lo pasaremos bien Que para eso estamos Pues nada Directamente a por ahí Ya está Lo siento Por no ser tan putamente pro Y que tenga que joder Las reglas del modo experto Y usar los poderes De los elegidos Pero lo que hay Si no puedo No puedo Yo soy como soy Lo siento Por no ser jodidamente Tan pro Vale Lo siento Vamos a ver Vale Ahí está Ah si Por cierto Tenemos que probar La moto iliana Vamos a ver Te da salto Y todo Chaval Eh caballete Mola la hostia Esta mierda Atropella Centaleón Con ella Y a tomar por culo Vea ahí Genial ha sido eso Genial Bueno A ver que te pasa En la cara Feo De mierda Uh 7500 Su puta madre Hay que tener cuidado Con las flechas bombas También eh Eso Eso se que se puede parar Con el escudo Pero ya sabéis Que los parries Con el escudo Los llevo fatal No Si lo he hecho Hacia atrás Cabrón Pues imaginaos Fallos como ese Envían a la mierda Todo intento Sin el poder De los elegidos Este no es el centaleón dorado Más jodido Vale Como habré comentado Antes Pero Aún así Es un puto Centaleón dorado ¿Sabes? Los parries están más o menos fácil Uff Ahí me ha pillado bien El puto Vale Voy a curarme Con varias mierdas Suca Ha hecho un salto Muy raro Tío Vale O que ese tío Creo acabar lo antes posible Ciertas cosas Buah chaval Y aquí Follándolo con el mandoble De el centaleón Si que tiene vida El cabrón Hostia Eso no lo esperaba Eso no lo puto Esperaba Que mamón Hostia Cago en tu puta madre Ya eh Vamos Vamos Menos mal Eso es Buena judienda Me he hecho Ataque Kenobi Hijo de puta Que hijo de puta Tú No No tendría que haber hecho eso Tendría que haber hecho esto Y bueno Se me ha quitado un poquitín Entonces ya Pues lo otro Tío ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Vamos a ver Se les genera vida Fuh Que rico chaval Que rico Vamos Hasta ahí me llega Cabrón Joder chaval Y aquí curándome todo el rato Hay gente que se lo hace Gente muy pro Que se lo hace Sin curarse Pero yo estás Que me hago eso Una mierda Chaval Una puta mierda Se nos va a ir a cuenca Ya está No tengo otro Hostia Creía que eran dos En vez de tres Cago en todo Hostia Eso me habría matado Chaval Eso me habría matado Eso me habría puto matado Eso se hace Con un parry De escudo Se le para Ya veis que estoy gastando La hostia A tu puta casa ya Joder Es mandoble Ah no Es espada Yo digo O sea Si lo está empuñando Un centalón Es que es mandoble No me jodas Vale Se ve a tu puta casa Perfect Y ahora Este arco No me gusta nada Enseguida se va A la mierda Pues ya está Ya está Eso es Es centapollas Es centapollas Pero con poder De los elegidos Si no No lo habría contado Me habría matado El ataque ese Que tienes que hacer Un parry Con el escudo Me habría matado Pero Pero muy fuerte Amigos Pues ya está O sea Vamos al puto castillo De Hyrule Y ya está Vale Entramos desde el santuario Y reventamos Al puto de Ganon Ni más ni menos El final De la serie De modo experto Amigos En teoría Deberíamos ver Una parte Que solo se consigue En el modo normal Si te haces el 100% Una cinemática Al final En vez de que No salga De normal Según tengo entendido En el modo experto Te sale eso Al pasártelo Que no necesitas Hacértelo al 100% Igual pasa Con Kingdom Hearts Si te haces en normal Tienes que hacerte 100% Para el vídeo secreto Y te lo haces En dificultades más altas No requiere ese 100% Y de hecho Maestro Con simplemente Pasarte el juego Pues eso Que yo Por cierto Kingdom Hearts 3 Me lo voy a pasar En el modo maestro Me van a joder Los enemigos Todo el puto rato Pero bueno Estamos aquí Para reventar O que me reviento Una caja de mierda No se Hay que subir Hijo de puto A mi Quiero dejar en paz Y ya está Tío No quiero nada más Que no me rayen Es lo que quiero Que no me rayen Hijo de puto No me rayes Tío Vamos a ver Eh Si es que tenemos De mierda Vivaces Para aburrir Vale Vale Ahora Por aquí Eh Por aquí creo que se podía subir Bastante bien Hijo de la gran puta Judas de mierda Por si son todos unidos Hijos de puta En este juego Fuá Este Da un porculo De la hostia Ya voy a la espada maestra Me la suca Yo creo que por aquí Se puede llegar bien Mientras vayamos subiendo Esa es la clave Vale 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 Por ahí Este es el comedor Aquí podéis pillar Buenas mierdas A mi no me hace falta Y hemos subido Muchísimo Esto con el poder De revali Pues Te lo haces En nada Pero No me interesa Usarlo Uff Uff Corre Link Pero ya mismo Cabrón No creo entrar ahí Porque nos enfrentamos A alguien Aunque a lo mejor Por las esas ventanas Podemos salir Pero bueno Prefiero pasar En principio Si Que puto asco Está guapo El tema Hay gente Que se hace muchas pajas Con este tema Creo que no es Para hacerse tantas pajas Pero está muy bien La verdad Ya que Es No es No es No es ¿Qué pasa? Espero que se haga bien el guardado Porque hubo una ocasión en la que no se hizo bien el guardado, tío El guardado para enseñarme el porcentaje y todo eso No te caigas, no Ya estamos, ya estamos Me puede sucar la gallina A ver ¿Qué he guardado? Vale, ahí está Y aparte lo suyo es hacer uno manual Ahí Vamos allá, va a estar chupado No os preocupéis que esto no tiene ninguna complicación Vale, voy con flechas normales Si tan chupado está, demuéstralo Ahí está toda la mierda Me recuerda las raíces esas en plan como floro piraña en Super Mario Sunshine Tenía unas raíces muy parecidas He esperado este momento muchísimo tiempo Mi querido amigo verde el puto Link Fóllame Fóllame Mi poder no es suficiente para seguir conteniendo a Kano Vaya, vaya Justamente ahora es cuando te rindes Lo siento Lo siento, que te jodan Tráguete tú todo el marrón ¡Espera! 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 ¿Qué es? ¡Espera! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Espera! Contra Floro Piraña Que caen ahí los dos Por el agujero Que puto temazo Madre mía Increíble Lo que se ha convertido Ganon Que bicharraco Más feo el cabrón Te conste que no lo hago por ti Si vamos allá Vamos a meterle el defazo Esto lo hago porque me sale de los huevos Quiero follarme al mundo entero Joder, vamos, hostia De darle una lección a Ganon A Ganon Que épico Me vais a comer todo el coño Debeis resistir un poco más Epiquísimo Un lefazo A Ganon Te va a caer un lefazo Sii Mitad de la vida Toda por culo Por hijo de puta Eh, eh El lefazo con el manguerazo De lavar el coche No está molado, eh Y ahora si da por culo Estoy on fire Venga tío Si he saltado para atrás ¿Qué me dices? Venga cabrón Te lo he parado He hecho un parry Si te he hecho un puto parry Con el escudo He pulsado el A a tiempo ¿Por qué lo he hecho tan tarde? Hostia Se me acaba la vida tío He gastado ahí tantas cosas Con el puto centapolla ¿Cómo soy tan malo Con el parry Ahí del escudo? ¿Cómo soy tan putamente malo tío? No me lo explico ¿Pero qué decís? ¡Oh! ¡Qué épico! ¡La azúcar! Y después con Artax ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Tu cara! ¡Buah! ¡En tu puta cara, chaval! ¡Ataque, Kenobi! No, demasiado rápido Si te lo he hecho, puto Te lo he puto hecho ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ahora se le genera toda la vida el mamón Yo lo tengo clarísimo Así que no me toque demasiado los huevos Venga, pa' tu puta casa Joder, pero es que enseguida se lo pone, tío A ver Dame el rayito O sea, me está diciendo que se le genera la vida sí o sí A no ser que te ponga lo turbosa Porque no da tiempo Entre que hace un rayo y hace otro Si te lo he parado Le he hecho un parry con el escudo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estoy manquísimo con el parry con el escudo Y eso, que se le genera la vida Si te he hecho un puto parry Que pulsa el botón, ah Está tanta tontería, joder Joder, es que se lo pone enseguida, tío Y ahora, pues, se le genera la vida Y toda la mierda No ha servido para nada todo lo que le he quitado Qué mamón Ya está, me tiene hasta la polla Hijo de gran puta Es que se está recuperando la vida todo el puto rato, tío Eso no puede ser Eso no puede ser Así no avanzamos Eso está generando la vida todo el puto rato Vamos A ver A ver Es que tarda poco, eh Y lo vamos a necesitar Por si se requiere la vida Es que No he leído usarlo O si no, no estoy avanzando También la misma Venga, venga, venga En tu puta cara Feo de mierda Es que el tema de que se regenera vida, tío No es suficiente con que hagan más daño Que de normal En el modo experto Ah, también se puede hacer esto No lo sabía, eh Eso no lo sabía yo Me lo quito, tío Venga, tío En tu puta cara Vamos Ataque, Kenobi Venga, chaval Venga, chaval Venga, chaval La lanza del destino La lanza del onginus A ver Ahora sí No te lo esperabas Le pillé a los judas Venga, tío Vamos Es una mierda Que se regenera vida Todo el rato, tío Da un asco Ay, qué asco Vela A tu puta casa Feo de mierda Ya está La otra está chupado Me recuerda a la mosca, tío La peli esa De mierda Que me traumatizó De pequeño No te lo esperabas 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 ¿Qué pasa? Ganon... Ganon nació en una época remota, y representa la maldad y el odio personificados. Aunque sea derrotado, vuelve a resumir, una y otra. El Serdii. Ja, ja, ja. Esto es un puto chiste. Está putoso, ya que no logra manipular su forma pura. Si no lo apretamos, el desastre será peor que el que se produjo aquí en la iglesia. Pues ya está. Ahora, durante los créditos, amigos, os comentaré mi opinión de modo experto y ciertas cosas ya más. Que hay cosas buenas, cosas malas, al menos desde mi punto de vista, y estar bien interesantes. ¿Eso es? ¡Pero si me dijiste que sí! Sionancias de la luz narrativo. ¡Suscríbete al canal! Y después no haces una caballa, una batalla, una caballa, eh, una caballa a batallo Sí, contra la bestia Ganon, es la inversa de Toy Princess, la batalla de este juego Se la ha subcado Vale Gracias por confiar en mí, muy pocos lo hacen Vale Que me dé tiempo, por favor Vamos Vale, vamos Y después ¿Sabes? Si, lo pasas es que ahora se regenera la vida el cabrón Y es un puto temazo, este al principio no me gusta mucho, pero ahora me encanta, tío De momento no se la regenera. A lo mejor es el único enemigo de todo el modo experto que no se regenera la vida. Esa es una cosa que quiero criticar, la regeneración de vida, pero... Luego, luego los créditos, no os preocupéis. ¡No es tu oportunidad! ¡Dios mío, soy un puto dios! ¡Soy el puto Legolas, chaval! ¡No hagas lo mudo! ¡Hacele daño! ¡Por el culo! ¡Oh, sí! ¡Lo estoy viviendo! ¡Es muy hotito! A ver, saca la barri, puto. ¡Ah! ¡Lo deslocaré de su aura! ¡En la barri! ¡Aguanta! ¡Pronto acabaremos con él! ¡Vale, loca! ¡Y luego hasta el momento es epiquísimo, tío! ¡Hay de parar el tiempo y eso mola muchísimo! ¡Linc! ¡Pítate en la cabeza de Ganon! ¡La cabeza de Serdi! ¡Aguanta! ¡Dale! ¡Yo! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡La cabeza de Serdi! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Me he corrido ahí Venga, tendría que salir mi puta cinemática Como no salga me informaré Y sin comentar la sacaré Tiene que salir mi puta cinemática de los fantasmos A mí no me la quita nadie Que me lo he pasado aquí en modo experto sufriendo No, no, no Si el total luego va a volver Pase lo que pase Le derrota 500.000 veces y vuelve Era como suca el puto Un agujero negro Y se jode todo Hyrule A su Carla Que bonito Me soplaba la nuca De tus batallas Y también de los retos que has superado Por eso nunca he perdido la fe en ti Sabía que serías capaz de vencer a Ganon de una vez por todas Gracias, Lill ¿Una sucavita o qué? ¿Una sucavita o qué? Dime ¿Te acuerdas de mí? Hombre Todos los recuerdos que tengo Y ahí se queda No le dice nada Bueno Por fin han llegado los créditos Voy a comentar ciertas cosas Mientras he estado haciendo el capítulo He estado pensando sobre el santuario de la espada Y creo que no voy a ser capaz de hacerlo Es hiper jodido Ya me costó que sufrí bastante en el modo normal Ahora hay modo experto que te quitan más Que se regla la vida y todo eso Ni de coña me lo hago Así que Habré cortado al principio del capítulo Y habré metido Parte de la explicación que hice Sobre los centaviones que quería derrotar Y eso En este capítulo Y... Y eso Una explicación que hice En el primer capítulo de santuario de la espada Cosillas ¿Qué tal la serie? Una pena que no haya hecho el santuario de la espada final Pero... ¿Qué tal? El modo experto La serie en sí A ver Primero vamos a hablar del modo experto Y luego la serie Modo experto ¿Lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? A ver Si estáis en una situación como yo Que queréis volveros a pasar el juego Sí Pasadlo en modo experto En vez de en modo normal Si lo hacéis de primeras No Pasadlo primero en normal Y ya luego Si os apetece Volveroslo a pasar Dentro de un tiempo Hacedlo en modo experto Para verlo de otra manera Y eso Eh... De los implementos Del modo experto ¿Qué me toca los huevos? Lo que más me toca los huevos Es el tema de regeneración de vida Si no fuera por la regeneración de vida No sería tan jodido Es que Es en plan Malgastar las armas Porque sí Mucha gente Ya sé que juega en este juego De que se rompen las armas Joder Con las armas tan guapas Que... Que hay Y se me tienen que romper Tío Es una puta mierda Este sistema No sé qué Eh... Yo creo que para gustos colores Que... Da igual el sistema de siempre O el sistema de romper las armas Y tiene su lógica El sistema de romper armas Porque... Así tienes que ir suministrándote Es en plan Como los shooters En los que... En los que te proporcionan Poca munición En la historia ¿No? En la campaña Pues es... Es igual Y me parece interesante Pero Si combinas Lo de que se te rompen las armas Con la regeneración de vida Eso es una puta bomba Eso es una puta mierda ¿Por qué? Pues muy sencillo Eh... Tú estás dando de hostias A un enemigo Y durante un cierto tiempo No le puedes volver a golpear Y es que creo que Tardan menos de 10 segundos En que se regenere la vida Si no le has golpeado En 10 segundos Como vayas así un poco Justo de inventario De flechas O lo que sea Eh... Se está recuperando Todo el rato la vida Y tú no le has hecho nada Todos tus esfuerzos No han servido De absolutamente nada Y... Sin embargo Se te están desgastando las armas Y si te quedas sin armas ¿Qué pasa? ¿Te vas a la mierda? Ya no tienes nada más que hacer Has perdido ese combate Tienes que volver a empezar de cero No me gusta la regeneración de vida Por eso Porque es en plan Es que no avanzas Si enemigos se regeneren la vida No avanzas Y entonces algunos diréis Vale Pues que no se regeneren Vale Pero hay momentos Hay ciertos enemigos Que es imposible Que no se regenere la vida Muy pro tienes que ser Para no dejarle Que se regenere la vida Y muy poca gente Es así de pro La verdad Sobre todo jode Para la hora del santuario De la espada Que hay Hay muchos momentos En los que tienes que Esconderte más bien Y huir un rato Porque claro Ahí no puedes cocinar Hasta que llegas a una cierta fase Y hasta que llegas a esa fase Has tenido que superar 4 o 5 Por lo menos Es muy jodido Es muy jodido El tema ese De la regeneración de vida No me gusta Le veo pegas por todas partes No me gusta absolutamente nada Por el tema de que Se te desgastan las armas Y no has avanzado a nada Porque se le ha regenerado la vida Estás como empezaste Y has perdido las armas Y por el tema del santuario de la espada Porque es que en el santuario de la espada Tienes que jugar A huir de los enemigos Esconderte No se que Darte Darte tiempo A enfrentarte al enemigo O eso O ser un puto pro Increíble Que poca gente es así Es muy jodido La verdad Si simplemente fuera Que los enemigos Te quitan más vida Y Y tú a ellos menos Y que todos los enemigos Son un nivel superior A como están en el juego normal Vale Pero encima La regeneración de vida Es en plan Vete Vete a tomar por culo Tío Es lo peor de todas De la regeneración de vida Es lo que hace más difícil el juego Sin ninguna duda Y no quiero estar aquí perdiendo mucho el tiempo Con el tema del santuario de la espada Y al final decido Pues mira No lo hago tío Y mejor Porque voy a sufrir muchísimo Voy a entrar un raje impresionante Y tampoco tengo muchas ganas de hacerlo Así que a tomar por culo Ahora veremos Esperemos que me salga la escena de los fantasmos Porque como no me salga Nada Yo cortaré de comentarios Yo por mi haber terminado Y me informaré Para sacarlo Y os lo enseñaré Porque yo quiero sacar La pequeña cinemática esa Que salen ahí los Los fantasmos Que salen los elegidos Y el rey de Hyrule Que para algo me he pasado ¿Sabes? En modo experto De hecho Voy a buscarlo Voy a buscarlo A ver que dicen En Google Que no lo tengo claro del todo A ver Bot Modo Ex Experto Cinemática Final Los finales De Breath of the Wild O sea En el modo normal Yo sé que eso es Haciéndose cien por cien Toda la mierda Colo Que todo eso A ver Según he mirado No pone nada Eso de la cinemática Pero yo tengo entendido Que sí Ahora Ahora veremos Amigos Yo que sé A ver Master Mode Final Bueno No lo sé Ya veremos Ahora luego Si me aparece O no Y Si me aparece Perfecto Si no me aparece Investigaré Y si Si de verdad En el modo experto Tiene que salir Esa pequeña Cinemática De los fantasmas De Hyrule Pues que salga Y si no Pues no lo pondré Ya lo aclararé ¿Vale? Lo aclararé En todo caso Lo dicho ¿Qué tal la serie? Pues Me ha gustado Volver a pasarme Pero Me ha gustado Me ha gustado Bastante guapo Revivirlo Y Tenía que hacer esto Tardo o temprano Y quien sabe A lo mejor en el futuro Eh Me hago el santo De espada En modo experto Eso nunca se sabe Sinceramente Nunca se sabe Eso Pero bueno De momento Va a ser que no Y ahora solamente Queda esperar Para Smash Ultimate En mi caso Aunque creo que Fuera de cámara Bueno Si De camino Smash Bros. Ultimate Jugaré algo Fuera de cámara Aunque poquito Por el tema De mi rutina Y todo eso Pero bueno Que ha estado muy guapa La serie Y me ha venido muy bien Mientras haces las cosas secundarias De Vamos a descubrir santuarios Vamos a descubrir el mundo Las torres No se que Desconectas muchísimo Mola mucho Y te sientes tan tranquilo Por el overworld Y todo Mola mucho Tío Creo que sale Creo que sale El afilador Amigos Ahí está Si Esta es la cinemática Lo sabía Tío Sabía que me tenía Que salir Porvecillos Tío Son fantasmos Nunca volverán A la vida Solamente Me puedo hacer Una sucadita Fantasmal Mifa Y la gitana Ya no podrá Bailar Con los suyos Es eso Tampoco es Tampoco es Para tanto Esta cinemática Podría haberse currado Algo mucho mejor Que anda Que sacar De 100% Para solamente eso Con lo que cuesta Las putas 900 Semillas Fin Y ahora este Tras los recuerdos Cuando ya no hay enemigo Al que derrotar Pues supongo Que las bestias divinas Dejan de funcionar Quiere preguntarnos Algo Sobre su hija Mucha gente Cuando sacaron La bala de los elegidos Bueno Antes de que lo sacaran Se creían que La bala de los elegidos Iba a ser Lo siguiente A esta Cinemática Pero no Los granitos de Hyrule Podrán construir Un reino Incluso más espléndido Del que conocimos En su día Y yo También quiero Poner mi granito Hay mucho trabajo Que hacer Ahora Reconstruir Y repoblar La tierra Mente aquí Que te repoblo Ya no escucho La voz que emana De la espada Ya no la tengo parada Puede que mi poder Se haya debilitado Tras cien años De asedio Ya no escucha Fai Pero me la suda Pero Ya No me importa Si ¿ этих Cosí Que Me Es Lo 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 Es La Lo Lo Es otro tema de que hablar Porque ese juego, madre mía Hay cosillas que criticar Pero bueno, supongo que en otra ocasión será, amigos Ya con esto nos despedimos Espero que os haya molado la serie Que os haya servido de algo Y nada, básicamente la he hecho para disfrutar Y espero que hayáis disfrutado conmigo Venga, nos volvemos a ver En otra serie